Solo tres palabras pues mi cena de partir, tres palabras cortas pero triste de decir adiós, te quiero. Yo nací de tierra y la tierra de guandar, con volar cigarra tienes alma de jugarte, tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame, búscame, donde hay un sol, donde se acalmó, donde amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame, donde hay un sol, donde hay un sol, donde una flor se sienta libertad, donde en frío pudiéramos soñar. Yo te he dado, te he hecho todo amor, comodidad, yo te haría un lecho con arena de la mar. Tengo que ir, me golpear, me voy lleno de la vida y aún me pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar, búscame Búscame, donde hay un sol Donde se acabe el mar Donde el amor se pueda regalar Donde vivo se escuche más y más Búscame, donde hay un sol Un fuego por tu alma Donde el arco se sienta en libertad Donde frío pudiéramos soñar Búscame, donde hay un sol Un fuego por tu alma Donde el arco se sienta en libertad Donde frío pudiéramos soñar Búscame, donde hay un sol Donde se acabe el mar